Esta historia comienza en La Paloma, el lugar elegido para hacer base y conocer puntos imperdibles de la costa del departamento de Rocha. Como vieron en los capítulos anteriores, llegamos a la casa de Diana y sus hijos, una familia norteamericana que nos recibió. Estando aquí, aprovechamos para ir a Cabo Polonia y vivimos una experiencia increíble. Y en plenos preparativos para continuar ruta, Changua nos tenía preparada esta sorpresa. Advertencia, este no es un típico video de motoaventuras. Hoy les presentamos una realidad que también se hace presente en el viaje. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo ha sido toda la magia que están volviendo este viaje! Estamos contentos, pero bueno, como todo en la vida se presentan problemas, viajar es como la vida misma, no estamos de vacaciones. Todos los días hay que afrontar problemas, solucionarlos y siempre con buena actitud, meterle siempre alegría. Y en esta ocasión tenemos un grave problema. Estábamos de aquí alistando la moto, ya teníamos todo listo para avanzar hoy y me acabo de dar cuenta que se quebró de nuevo la masa. El mismo problema que nos pasó en La Rioja, ahora pasa aquí en La Paloma, Uruguay. Bastante, está grande el daño y lo peor es que se acumularon el gasto de la masa, el kit de arrastres también, todo el kit de transmisión hay que cambiar y neumático. Ya no aguantan más estas fisuras que tiene. Ahí creo que se nota. Nuevamente se manifiesta el talón de ágiles de Changua y ahora ocurre en La Paloma, donde hemos estado haciendo base por unos días. Afortunadamente no estamos solos, estamos con Diana y sus hijos, quienes nos han brindado un gran apoyo. Así que desde el primer minuto, enfocamos nuestra energía en solucionar este problema, sin quedarnos en la queja o en la preocupación. Hola Álvaro, ¿cómo estás mi hermano? Muy buenos días, espero estés bien. Te cuento, tengo un problema con la moto, se me dañó la masa, se quebró toda. De casualidad, ¿tú conoces a alguien en la frontera que nos pueda brindar una mano, tenga una casa de repuestos? ¡Pua! ¡Qué cagada! ¡Se hizo mierda! Ahí te paso los que yo tengo, los contactos que yo tengo. Esa moto se armaba en Brasil, ¿no? Ellos están de al lado brasileño, creo que los dos. Ya hay otro que voy a ver si te encuentro ahora, si tenés varias opciones. Bueno, bueno, ahí ya, se va aclarando el panorama. Ya al menos ya hay dos opciones, vamos a ver qué precios manejan. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Mira, mucho gusto, te saluda Camilo. Álvaro, un motero que me pasó tu contacto, él es de Nueva Albecia. Me dijo que tienen casa de repuestos ahí en el Chuy. Me gustaría cotizar lo que es la masa trasera de la Yamaha Teneré 250 y el kit de transmisión de la misma. Y un neumático. Y un neumático, medida 130-80-18. Me acaba de responder la persona, me dice, masa trasera 2.500 pesos uruguayos, transmisión 2.300 y con cadena Conorrin 3.950. Está caro, pero bueno, está como dentro de los precios normales. El neumático Bipal, no sé qué marca será, 4.900. Y 700 pesos el juego de rayos. Uff, qué escuadra tan grande. Pero bueno, bueno, para eso hemos estado trabajando. Por eso es buena la recomendación. Si en el camino ustedes están generando dinero, trabajan, siempre guardar un poquito. Guardar un poquito y no tocarlo para todo este tipo de emergencias. Entonces, nosotros cometimos el error de esperar, esperar y ahora se nos acumularon las tres. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Ahora tenemos que ubicar un lugar donde puedan hacer eso también, ¿no? Porque está peligroso movernos con chango así. Aparte del ahorro y como era grande la inversión que se avecinaba, se nos ocurrió hacer una gran rifa navideña en Colombia. Sin imaginar todo el apoyo y cariño que íbamos a recibir. Bien, se han estado moviendo venta de boletas, también venta de combos. Todo eso suma. También le adicionamos los trabajos que hemos hecho en estos días. Ahí también aporta para costear esto. Ya sabemos si son 8.500 pesos uruguayos. Ahora solamente vamos a hacer lo del cambio de la masa y el kit de transmisión. Lo de la llanta o la cubierta, como le dicen aquí, quedará para más adelante. Así que bien, vamos con todas. Se siguen vendiendo numeritos. Vamos a completar esta gran rifa navideña. Todo por chango. Gracias a todos los que han participado. Qué bueno saber de ti. Y bueno, además de saludarte, también venía a hacerte una invitación. Ahora estamos haciendo una gran rifa navideña. Todo esto con el fin de comprarle unos repuestos a la moto. De esta manera vivimos el viaje. Cada día nos levantamos y afrontamos las diferentes situaciones que se presentan. Aprendimos que la clave está en el movimiento. Y definitivamente se aplica la frase que cuando deseas algo con tanta fuerza, el universo se encarga de dártelo. Ya hice cuentas y los repuestos tienen un costo así en total, 11 mil pesos uruguayos, entre lo que es la masa, el kit de transmisión y también pues vamos a aprovechar la oportunidad para cambiar la cubierta. Entonces, con los trabajos que hemos realizado estos días, ya reunimos 6 mil pesos uruguayos y el restante, ya con las boletas que hemos vendido en la rifa, logramos completarlo. Entonces ya se puede hacer la compra y para que se haga ese cambio pronto, para seguir la ruta. Bueno, vamos a ir a un taller. Ya fuimos a varios aquí con Cris. ¿Cómo estás mi hermano? Bien. Gracias por la ayuda. Está bien, usted está. Dale, ahí lo llevo. Gracias por la ayuda y por la compañía. Ahí. Vamos a ir a ver qué nos dicen, qué razón nos dan, si lo pueden hacer. Porque ya fuimos a otros dos y no hacen ese trabajo aquí en La Paloma. Así que bueno, ahí vamos, ahí vamos avanzando poco a poco y buscándole solución a este problema. Al final, después de reunir por varias semanas el dinero, la gran rifa navideña fue un éxito. Más el ahorro de los trabajos desempeñados nos alcanzó para cambiar todo lo que requería Chang'o. Y además, encontramos un buen mecánico. Esto demuestra que no hay que perder la fe, que por más oscuro que esté el panorama, de cada uno depende el darle la vuelta. ¿Hay cualquier cosa? ¿Me avises? Dale, dale. Vamos. Muy bien. Bueno, gracias. Dale. Hay uno, ¿no? ¿Seguro? No. Acá, acá en el Iguardo tenemos... Sí, sí, corté la... Y corté los rayos y... Y pasó tú. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Nos salvamos, ¿no? Sí, sí, sí. A la frena. Pero en el otro lado hay mucho. Y bueno, ya quedó la moto. Muchas gracias, Julio. Y bueno. Por tu ayuda, por darnos tu tiempo. Tenías otros trabajos. Y bueno, gracias. Y bueno, también vi las situaciones y te ayudé. Traté de sacar lo más rápido posible. Muchas gracias. Esto es la gente de Uruguay. Mucha gente cálida que está dispuesta a ayudar siempre y brindar una mano. De corazón, gracias por hacer parte de este viaje también. Gracias, Julio. Estamos felices por haber logrado cambiarle estas partes a Changua. Y agradecemos a la familia que nos hospedó mientras solucionamos este puercano. Fueron 20 días en La Paloma. Pasó tanto tiempo que hasta hubo lugar para ver el Mundial y ver a Argentina campeón. Este es muy bueno. ¡Gol! 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 Tiene que llegar a 30 Esto ha sido una pariguera impresionante Que final Que final Daría buena que metieran otro más Porque esto es Gool ¡Gol! 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 ¡Apícate! ¡Saltando! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Teaca! ¡Picala! ¡Picala como loco a Gregus! ¡Picala! ¡Gol! ¡Gracias! Y así fue nuestro paso por La Paloma, muy agradecidos por lo lindo que se vivió aquí con esta familia que queda. Gracias muchachos. Gracias por venir Camilo. Muchas gracias. Adiós. Sí, igualmente. Gracias por tu amistad. Gracias. Chao, gracias. Gracias por venir. Los queremos mucho. Dios los bendiga siempre. Los queremos, los queremos mucho. ¡Gracias! Bueno, esta historia se ha terminado. Y así es como Changua nos regala una aventura inolvidable por La Paloma y una familia que se suma a este sueño. Gracias, Diana, Chris, Jason y Nathaniel. Siempre estarán en nuestro corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!